Ahí está, profe. Dale. Ok. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Yo lo que no recuerdo es si es que llegamos a ser nosotros los operadores lógicos en fórmulas. Porque eso ya no le llegué a preguntar la clase anterior. Yo supuse, nomás que ya habíamos hecho, pero la pregunta es, estos operadores lógicos están en color rojo. Eso llegamos a ser las fórmulas. Sí, terminamos, profe, la clase pasada. Súper. Hicimos hasta los, ¿hasta dónde hicimos la clase anterior? En Cristian completó en su computadora lo que sería hasta fecha, hasta fecha recuerdo. Hasta fecha hicimos, bueno, dale. Hasta ahora hicimos, ahora hicimos. Hasta ahora, bueno. Vamos a hacer un poco algo. Lo que había comentado ahí, el tema de PM y AM. Sí. Quiero aprovechar, aprovechar para poder terminar la parte de hora, porque si bien hicimos hasta hora nomás, quiero que también sepan que se puede extraer también el minuto y el segundo, ¿sí? Entonces, para poder extraer el minuto y el segundo, quiero incorporar dos columnas nuevas, entre hora y nombre. Entonces, quiero que selecciones la columna Q un ratito. Y puedes insertar, por favor, dos columnas más quiero. Una que va a ser para minuto y otra que va a ser para segundo. Y esos títulos, es decir, al lado de hora quiero que escribas minuto y al lado de minuto quiero que escribas segundo. Esos van a ser entonces las funciones que vamos a usar simplemente para ver cómo funciona. Así como hasta acá estuvimos viendo año, mes, día y hora, ¿sí? Bien. Acá lo que hay que poder entender es que la columna L muestra el formato de fecha y hora a formato de 12 horas. Pero la columna P extrae la hora y lo muestra en formato de número. Y siempre que esté en formato de número, la información se va a ver en formato de 24 horas. Por eso habíamos dicho que después de las 12, vemos 14, 16, 19, 21, ¿sí? Lo que no les comenté es el tema este de el incremento que nosotros le hacemos en la columna fecha para que después del día 30 de octubre, que es el primer dato, se vea 6 de noviembre, que es el segundo dato. Nosotros le metimos una fórmula debajo que suma un valor. La fecha anterior más 7,1. Ahí quiero detenerme un ratito porque quiero explicar un poco cómo Excel tiene en cuenta el incremento de días, horas, minutos y segundos. Jorge, perdón por interrumpirte, pero ¿cómo puedo hacer ahí para visualizar la fórmula? Sí, 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 te explico. Quiero que mires a la izquierda de tu ventanita de Windows, de tu teclado, tiene que haber una tecla llamada FN. Sí. Y FN con F2 tenés que presionar. Ah, sí, sí, sí. Ahí ya se ve. Sí. Eso era. Entonces, cada vez que vas a usar la primera línea, digamos, de tu teclado al lado del escape, para todos los casos que quieras usar vas a tener que presionar FN y que se pueda utilizar entonces esas funciones desde el 1 hasta el 12. Bien, ahora ya le vemos. Entonces, lo que quería explicar nomás era lo siguiente. En los incrementos de fechas que yo quiera hacer por fórmula, yo tengo que entender que el número entero que yo le sume a una fecha, él va a aumentar ese número entero en cantidad de días que supone ese número, para entender. Como acá yo sumé más 7, él a la fecha de hoy, 30 de octubre, le sumó 7 días. Y de hoy a 7 días son 6 de noviembre, o es el 6 de noviembre. Ahora, si le sumaba más 1, me iba a dar 31 de octubre. Entonces, el número sumado a una fecha eleva el valor a un 1 o varios días, dependiendo de cuál sea el número que yo le cargue. ¿Sí? Ahora, eso es para los enteros. Para los decimales, cómo se realiza básicamente el aumento o inclusive disminución, si es el caso en algún momento. Quiero que noten que yo le sumé más 7,1. Entonces, ese coma 1, y quiero que entiendan también que la primera fecha es un resultado de una función que solamente trae fecha. No trae hora, ni minuto, ni segundo. Pero van a ver veces que Excel va a traer de todos modos un resultado, aunque yo no tenga cargado ese dato. Y siempre que yo no tengo cargado un dato, Excel asume que el dato o es cero, o es el equivalente a lo que da el valor cero en el formato de celda que yo visualice. Para darme a explicar mejor. Por favor, esa celda L5 es una función hoy, y la función hoy comúnmente me trae una fecha corta nomás. La fecha de hoy de mi sistema, 30 de octubre del 2020, hasta ahí. Por ejemplo, yo veo que esa celda tiene un formato que no muestra solo fecha corta, sino aparte la fecha corta también muestra hora, minuto, y ese minuto o esa hora está en formato AM, o 12 horas, ¿sí? Pero si yo escribía una función diferente, no iba a decir 12 AM, sino que iba a decir la hora de ahora. O sea, ahí en la pantalla de Milagro, por ejemplo, se ve que la hora dice 17, 12. ¿Qué función me iba a traer ese dato? Quiero que borres esa celda un ratito nomás, Milagro. Y quiero que en vez de hoy, escribas ahora. Entonces va a ser más o es igual, ahora. ¿Así, Jorge? Sí. Si querés hacerle doble clic nomás a la pestaña de abajo, al rótulo de abajo, él va a escribir un paréntesis, vos vas a cerrar nomás ese paréntesis, ponerle un paréntesis de cierre, o dale Enter, y él tendría que mostrarte el resultado de esa función. La función ahora, a diferencia de hoy, trae, aparte de la fecha, la hora, el minuto y el segundo también del sistema. ¿Cómo es eso? Y sí, trae la hora, minuto y el segundo, por eso ahora ya veo 15, perdón, 5 y 12 PM, ¿verdad? Pero ahora ya es y 13. ¿Pero por qué no se me actualiza al mismo tiempo? Porque él espera siempre que yo haga un movimiento para que eso se actualice. Es decir, si ahora vos, no solo un movimiento, sino una modificación en alguna celda, no importa qué celda sea, él necesita que vos modifiques algo, un F2, sí, lo de entrar y de salir, por ejemplo. Entra un poco en esa celda y salí. Y en ese momento ya no se va a ver el minuto 12, sino se va a ver el minuto 13. Entonces las actualizaciones se realizan con cada cambio que vos hagas en tu hoja. Pero ojo que quería dar a entender nomás que la información de hoy no es la misma información que ahora. Hoy no trae minuto, hora ni segundo, por lo tanto decía 12 AM. Sin embargo, ahora trae la hora, el minuto y el segundo y dice por eso 5 y 13 PM. Lo que no se ve es el segundo, pero eso después yo puedo cambiar. Vamos a hacer ahora, control Z nomás hace para que se vuelva a ver hoy. Control Z, una, hasta que diga hoy, hasta que diga hoy. Ahí está. Entonces, ahora de vuelta se visualiza lo que hace rato veíamos que era hoy. Y para entender, como hoy no trae la hora ni el minuto, se ve 12.00 AM. ¿Y por qué lo que trae 12.00? Porque en Excel la hora cero es 12 AM en formato de 12 horas y en formato de 24 horas es cero. Por eso ahora ahí en P5, donde nosotros ya hicimos la extracción de la hora, dice cero. Y cero dijimos que estaba en formato de 24 horas. Bien, eso con respecto a la información que se puede visualizar. Con respecto ahora a la información que se puede ver cuando se realiza una adición o una resta. Quiero que te vuelvas a posicionar abajo, por favor, en la segunda fórmula nomás de fecha. Y en vez de ese 7,1, quiero nomás entender que si la de cero hora le sumé coma 1, ese coma 1 hizo que se aumente en, ¿qué hora dice? Disculpame, dale un poco, enteré un ratito ahí, milagro. Dice dos y veinticuatro, es decir, el coma 1 no es que aumenta una hora, sino que aumenta dos horas veinticuatro minutos. ¿Cómo puedo saber cuál es la fracción en decimales que aumentaría una sola hora? Vamos a entrar un poco en la fórmula donde decía 7,1. y vamos a ponerle 7,42, 7, no es coma, disculpame, coma 0,42. Ahí sí, 0,42. Al ponerle enter, tendríamos que ver que esa información aumentó en 7 días y una hora. De la hora cero, o las 12 am, pasa a verse ahora la hora 1 am, ¿sí? Que es una hora más, a lo que voy es, cuando yo le sumo a fechas enteros, le estoy pidiendo que aumente en cantidad de días, pero cuando lo aumento en decimales, esta es la fracción de una hora para decimales, 0,42. A ver, si quiero ver dos horas, entonces voy a tener que sumarle 0,42 por 2, que sería 0,84. Vamos a ver un poco si eso es cierto. Entonces, 0,42 le cambiamos por 0,84. Y el 0,84 me va a mostrar entonces dos horas de más, después de la cero. Pero como le puse 7,082, entonces me muestra siete días después de hoy, y dos horas después de las 12, que fue la hora que tiene visible la primera fecha, ¿sí? La primera, sí, está bien, la primera celda. Ok, con respecto a la hora, ya le tenemos visible. Ahora, ¿qué más? Quería comentarles. Ah, quiero que ahora hagas el arrastre, porque hasta acá le cambiaste la segunda celda, pero quiero que ahora eso pase a ser, digamos, visible en toda la columna. Entonces, quiero que arrastres o que copies esa información en toda la columna, y vamos a ver diferentes fechas, diferentes, ¿cómo se llama? Horas y diferentes minutos. Lo que no estamos viendo acá es el tema del segundo, pero eso vamos a trabajarlo después. Quiero que ahora nos vayamos a la columna minuto, que está a la derecha de hora. Vamos a insertar la función minuto, para extraer la función, para extraer el minuto de cada celda, ¿sí? Entonces, ahí abajo, vamos a escribir más o es igual. Vamos a escribir minuto. Eso. Doble clic. Señalamos la celda que le contiene la fecha. Y en ese momento, al darle Enter, tendría que extraerme el minuto de esa celda. Y el minuto de esa celda... Sin cerrar el paréntesis. Puede cerrar, puede cerrar. Siempre hay que cerrar. Pero hay veces, hay versiones que si no cierro y le doy Enter, él completa por mí. Y hay versiones que si yo no cierro y le doy Enter, él me salta un error y no me completa. Entonces, él espera que complete. Entonces, va a depender un poco de las versiones que puedan tener para que eso se pueda cerrar o no cerrar. En ese momento veo que el minuto de esa primera celda es cero. Si le doy doble clic, para que haga el copiado rápido en todas las demás celdas, hacia abajo, voy a ver que eso va a ir cambiando en función a que vayan cambiando los minutos de las demás celdas. De hecho, que va aumentando de a... No sé si es un minuto, ¿sí? Entonces, voy viendo la extracción de los valores de esas celdas. Ahora, en la extracción de las celdas vacías, de hecho, quiero que haga un poco algo. Quiero que selecciones desde la celda M... En mi caso, no apareció el minuto. ¿No te apareció? No, me apareció todo cero. Ok. Vamos a... Quiero que intentes compartir un ratito tu pantalla. Vamos a mirar un poco que puede estar diferente. A lo mejor hay algo que está diferente. Sí, un ratito, Milagro, deja compartir tu pantalla para mirar un rato la pantalla de Enrique. Bueno. Ah, eso también es muy importante entender. Voy a explicarte de la siguiente manera, Enrique. Andate un ratito a la primera celda de la columna Año. Quiero que entiendas que vos trajiste el año de la celda de al lado, pero estás viendo como número el dato. No estás viendo como fecha. ¿Qué pasa si a ese 2020 vos le pedís poner formato de fecha? Poner un poco formato de fecha un ratito a ese. Quiero que notes que te trae el año, el mes y el día de lo que él considera es el número 2020. Pero 2020 para él son 2020 días desde la fecha 1, que para él la fecha 1, el 1 de enero de 1900. Por eso te muestra 12 de julio de 1905. Entonces, cuando yo extraigo el año y quiero ver solo el año, no puedo tener en formato fecha, sino en formato número para poder ver correctamente la extracción de ese año. Y lo mismo pasa con minuto. Si minuto, vos ponés en formato de hora, vos vas a ver la hora que él considera ese minuto. Entonces, el 0, él considera 0, 0. Y cuando vos hiciste el copiado de eso, él copió el formato de hora y no copió la extracción correcta del número. Por eso nada más, ahora que cambiaste de formato de minuto a número, se visualiza correctamente el valor del minuto en formato de número. Eso es muy importante entender para que ustedes no tengan visible los datos con cambios de formato que puede darse sin querer o puede darse, digamos, a propósito. ¿Se entendió esa parte, Enrique? Sí, sí, se entendió. Excelente, bueno. Ahora podemos pasar otra vez a lo de Milagros. ¿Puedes volver a compartir, por favor, Milagros? Vamos a... Ah, lo que te quería pedir ahora es lo siguiente. Quiero que notes que tu columna minuto pasa los datos de la fila 16 y pasa hasta la fila 24, por ahí. Quiero que los datos de la columna M hasta la P, es decir, desde año, mes, día y hora, también se vayan hasta la misma fila. Quiero que entonces que seleccione solamente los últimos datos de esas columnas, desde M16 hasta P16, es decir, desde el 2021 hasta el 22. Uno más arriba, desde esa celda, y tres celdas más a la derecha. Todito eso quiero que arrastres y que le iguales hasta la columna 24. Es decir, quiero que copies y pegues. Ah, ok. Sí, eso. Quiero que copies y quiero que pegues ahí abajo, hasta igual, ahí. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles algo nomás. Miren que las funciones año, mes, día, hora, minuto, y me falta segundo, pero no importa, acá ya vamos a hablar de eso. Cuando está sacando de una celda vacía, él igual me trae datos. En algunos casos me trae cero, y en otros me trae uno, en otros me trae 1900. ¿Pero por qué? Porque Excel considera que las celdas vacías son iguales a cero. Pero el número cero en formato de fecha trae también datos diferentes, y eso es lo que le quiero mostrar. Por ejemplo, vamos a suponer que en esa misma celda donde estás, donde hay una celda vacía, quiero que escriba un cero un ratito. Escribo un cero, dale Enter. Entonces, el cero como número es cero. Eso ya sabémoslo. Pero, ¿qué pasa si el cero quiero ver como formato de fecha? Entonces, ponete en la celda donde está ese cero, y ahora quiero que le pase a formato de fecha corta, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde, profe? En esa misma celda, en L18. Ahí mismo, ¿dónde está? Quiero que te vayas a allá arriba, quiero que le cambie el formato, y quiero que le ponga en formato de fecha corta. Esa. Quiero que noten algo. El cero en formato de fecha corta para Excel es el día cero de enero de 1900. Por eso en la extracción del año, dice 1900, cuando la celda está vacía. También en el mes dice uno, siendo la celda vacía, y día cero, cuando también la celda está vacía. Pero, ojo, que este formato es un formato de fecha corta. ¿Qué pasa si a una celda con el valor cero, yo le pongo un formato de año, día, día, mes, año, hora, minuto y segundo? Eso es lo que quiero hacer. Dale un poco control 1, el 1 a tu teclado corta y no el 1 a tu teclado numérico. Un ratito, para que me entiendan. Va a salir el panel de formato de celdas. Quiero que notes que ahora mismo el formato que él está viendo, mostrándome en esa celda, es un formato de fecha. Pero yo voy a pasarme a otro formato. ¿Dónde me voy a ir? En esa columna izquierda, la última dice personalizada. En personalizada, voy a ver una información diferente en la columna derecha. Quiero que te vayas a buscar un formato que abarque día, mes, hora, perdón, día, mes, año, hora, minuto. Y si no hay segundo, nosotros la vamos a poner, pero vamos más abajo. Ahí, por ejemplo, hay uno, dice día, mes, año, hora y minuto. Selecciona un poco eso un ratito, un ratito nomás. Quiero que mire tu muestra. Allá arriba dice algo, dice, 0 barra 1 barra 1900 y después dice, 002.00. Pero quiero ver hasta el segundo. ¿Cómo puedo hacer eso? Quiero que veas que debajo de tu muestra dice tipo. Y abajo de tipo, otra vez aparece escrito en el formato que veo seleccionado en la lista de abajo. Quiero que te pongas ahí, en la última M, y ahí quiero que escribas 2.MM, no, perdón, SS de segundo. Entonces, todas esas letras que están visibles ahí me están dando el dato que yo quiero ver de un formato de fecha y hora. Ahora le voy a dar aceptar. Y en el momento de darle a aceptar, voy a ver que esa fecha corta va a cambiar a más datos todavía. Quiero que noten entonces que cuando es el valor 0 y está visible en formato de fecha y hora, y hora incluye hora, minuto y segundo, todo es 0, 0, por eso cuando hicimos el copiado de la función hora y minuto en las celdas vacías me da 0, al igual que día, no así mes, mes me da 1 y año me da 1900. Eso no me quiero explicar porque a veces yo veo números cuando la extracción se está naciendo en celdas vacías y no estoy entendiendo por qué hace eso. Entonces, siempre que yo use Excel para poder hacer fórmulas, estas fórmulas se asumen celdas vacías, esos valores de celdas vacías se asumen como 0. Por eso nomás le doy toda esta aclaración para poder comprender un poco más cómo funciona Excel con celdas vacías. Nada más que eso. Quiero que ahora nos pasemos a la columna segundo que es la columna R. Nos ponemos debajo de segundo y ahora vamos a hacer la extracción del segundo. Entonces, va a ser más o es igual. Vamos a escribir segundo, hacemos doble clic, nos vamos allá a la fecha y si bien la celda no muestra el segundo, voy a verificar poniéndole el paréntesis o dándole Enter, en ese momento como esa celda es un resultado de hoy, dijimos que hoy no muestra hora, minuto ni segundo, por eso el segundo es cero. Pero, ¿qué pasa con los demás datos? Vamos a ponernos un ratito en el cero del segundo, vamos a hacerle doble clic y tiene que copiarse en toda la columna hacia abajo, acuérdate que el doble clic que le puedes hacer, yo creo que es un poco más eficiente que el arrastrar hacia abajo cuando tengo muchos datos, ¿sí? en este caso arrastraste y no está mal, ¿sí? solo que hay un procedimiento diferente que es más corto que es el hacerle doble clic que quiero que pruebe nomás milagro por ahí si no estás acostumbrado a usar nomás quiero que notes que también va a funcionar entonces va a ser sobre el cero y en la esquinita ahí doble clic eso ahora entonces vemos que tenemos copiada la función y en este caso la función que extrae el segundo quiero que notemos que el primero nomás es cero y los demás ya son valores que se visualizan aunque yo no veo eso en el formato entonces ¿qué me queda por hacer? quiero que selecciones toda esa columna de fecha y ahora vamos a pedirle ver lo segundo que ya me trajo la función segundo pero que yo no estoy viendo porque mi formato no muestra entonces vamos a ver control 1 vamos a volver a entrar al panel de de formato de celda vamos a volver a ir a personalizar y ahí ahí también yo puedo cambiar vamos a suponer que yo quiero mantener en formato 12 horas entonces ahí arriba entre la muestra y todas las categorías está el tipo me voy a ir donde aparecía la hora y el minuto y a la derecha del minuto porque acuérdate que después de mm era que nosotros le escribimos dos puntos ss ahí otra vez me voy a ir y le voy a escribir va a ser dos puntos ss y ahora le vamos a dar aceptar y en ese momento se tienen que añadir los segundos que hace rato no estaban visibles pero que mi extracción de segundo ya me mostraba digamos de alguna forma entonces para concluir acá puede darse el caso que nosotros no tengamos los valores de una fecha y la fecha se visualice de todos modos lo que ocurrió con la primera celda hoy hoy trae solamente la fecha no la hora pero igual se está visualizando la hora por ejemplo pero siempre la hora cada vez que yo no tengo ese dato él asume como cero y cero en sus formatos dependiendo qué datos el que estoy viendo se va a mostrar en ese lugar y puede darse el caso del segundo que ya se tenía en cuenta pero yo nomás no veía entonces es una cuestión de formato que yo tengo que saber cómo modificar para que eso finalmente sea visible y en el caso de Enrique que hace rato preguntó por qué él el minuto no veía veía todo cero y nosotros veíamos otro era el tema del formato del número y eso siempre tiene que mantenerse para todas las extracciones de fechas y horas sí o sí tienen que verse en formato de número no pueden verse en formato de fecha ni en formato de hora porque si no vamos a tener resultados probablemente incorrectos a los datos que nosotros queremos extraer ¿me están copiando bien? ¿me están escuchando? Sí, profe bueno excelente quiero pasarme ahora a la columna S en la columna S nosotros tenemos una columna llena de nombres en la columna T tenemos una columna con apellidos y en la columna U ya tenemos algunos datos bueno van a ver algunos datos que voy a pedirte borrar entonces quiero que selecciones desde U5 hasta y seguramente va a ser la última columna que está en esa en esa planilla puedes irte nomás un ratito hacia la derecha inclusive después de largo creo que tiene que haber más datos hasta ahí eso vamos a borrar porque eso es lo que vamos a hacer ahora ¿sí? bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? como hasta acá estamos viendo al principio vimos fórmulas simples ahora estamos usando un poquitito más de funciones funciones intercaladas de diferentes categorías ahora quiero volver a retomar la función de texto si bien habíamos visto funciones de texto para convertir a enteramente mayúscula enteramente minúscula o a como nombre propio ahora viene algo que es más para poder hacer dos cosas o unir información que están separadas o separar información que están unidas y hay varias alternativas por eso quiero mostrarles para que ustedes puedan por lo menos haber visto una sola vez y después ya va a depender de que ustedes quieran usar o tengan que usar para poder practicar entonces vamos a hacer de la siguiente forma acá por ejemplo se da el caso que quiero unir el nombre y el apellido que están en diferentes columnas en una sola y lo voy a hacer con la función no es función con el operador de texto ampersand de hecho va a ser una práctica de lo que ya habíamos hecho entonces vamos a arrancar siempre como una fórmula más o es igual vamos a suponer que yo quiero ver primero el apellido y después el nombre entonces voy a seleccionar primero el apellido ahora escribo el ampersand y luego el nombre y ahora al darle enter vamos a ver la unión de lo demás entonces el apellido con el nombre después nosotros habíamos dicho y qué pasa si queremos ver el espacio o si queremos ver el por ejemplo como vemos primero coma quiero ver la coma y después el espacio sí yo puedo ponerle a cada apellido un espacio y voy a ver ese espacio como resultado pero qué pasa si tener no sé digo nomás cualquier cosa el padrón del partido colorado y tener que hacer digamos con los no sé cuántos millones de personas que están ahí ponerle un espacio a cada nombre y todos los nombres son diferentes bueno no vamos a volver locos haciendo eso probablemente entonces sería bueno poder saber cómo hacerlo desde una función simplemente y eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a ponernos otra vez nuestra fórmula que unimos el apellido con el nombre pero ahora vamos a escribir ese espacio que queremos poner lo vamos a escribir a la derecha o a la izquierda de Lamberson de Lamberson eso escribí un poco y dale enter y vamos a mirar quiero que se entienda que un espacio escrito de forma incorrecta no hace que esa visualización sea perceptible como resultado en la celda entonces quiere decir que hay una forma correcta de escribir esta forma que usé de una forma incorrecta por lo tanto no me va a dar el resultado esperado ¿qué es lo que yo necesito cargar acá? necesito cargar dos ampersand ¿por qué dos ampersand? porque el primero está uniendo el apellido con lo que viene después del apellido en este caso para mí va a ser el espacio y después me falta el otro ampersand que va a unir el espacio con lo que va a ser el nombre bueno pero hasta acá ya tengo los dos ampersand ¿qué pasa si le doy enter? si le doy enter probablemente va a haber una advertencia y él me va a decir hemos encontrado un error de escritura en la fórmula hemos intentado corregirla y te muestra cuál es su corrección pero ¿qué es lo que pasa con la corrección? que si yo le doy sí me va a volver a mostrar el apellido continuado del nombre y no va a estar el espacio entonces y para entender yo no puedo ver un carácter de texto entre dos celdas si es que no le pongo el otro operador de texto que era comilla doble entonces voy a volver a entrar en la en la unión del nombre y el apellido y después del primer ampersand voy a escribir comilla doble que era shift 2 coma porque quiero ver primero la coma después el espacio ¿verdad? espacio comilla doble y luego el ampersand shift 6 eso escrito así al darle enter yo voy a ver que él comprendió que el carácter que quería ver en el medio del apellido y del nombre era la coma y el espacio entonces al darle enter vamos a visualizar que esos datos ya se están viendo correctamente para Juan Colomino y ahora voy a hacerle doble clic para hacer el copiado rápido para que se copie la fórmula para los demás nombres y ahí ya tengo todo el padrón del partido colorado cambiado así como yo quiero ver digo nomás cualquier cosa ¿sí? bien estamos ahí con todos los datos que aparentemente están todos correctos esta sería entonces una opción de hacerlo con ayuda del ampersand pero lo realicé con la fórmula simple ¿por qué digo fórmula simple? porque esto también se puede hacer con una función la función que voy a usar se llama concatenar me voy a poner al lado de hecho así se llama luego el encabezado de la columna B y ahí voy a insertar para demostrar nomás que una función de texto quiero que te vayas un ratito en la cinta de opciones ahí arriba en fórmulas y en fórmulas está la biblioteca de funciones quiero que le busque al librito amarillo el librito amarillo dice texto y en ese libro tiene que estar en la lista y se tiene que poder ver a concatenar concat nomás y que dice vamos a seleccionar por la pinta de nuevo concat dale dale nomás concat bueno así o no ya es tu versión que ya se le cambió el nombre y todo ya era viejazo había sido el concatenar pero en realidad el nombre que se le dio originalmente y que también va a continuar viéndose digamos de esa forma bueno texto 1 es el primer dato que quiero unir no sé vamos a darle la vuelta ahora quiero primero el nombre entonces voy a tener que seleccionar la celda que le contiene al nombre en este caso Juan acá dentro profe ahí nomás va a desaparecer un rato tu panel se va a ver tu pantalla si no llévalo nomás más arriba o más abajo para que se vean los datos anda seleccionando solo la celda que le contiene el nombre Juan S5 muy bien ahí podemos darle enter o clic en el botoncito otra vez para que se vuelva a ver el panel y en el texto 2 y ojo que vamos a ir haciendo por parte para entender nomás también vamos a señalarle el apellido en ese momento va a aparecer el apellido pero atiendan bien que en el resultado que se ve un poco más abajo falta un espacio entonces a ese espacio para volver a verle vamos a tener que volver a hacerle lo mismo que le hicimos hace rato pero ¿qué es lo que va a cambiar con respecto a lo que hicimos hace rato? que cuando estamos en la función concatenar o concat en este caso no hace falta escribir el ampersand porque el ampersand ya lo hace internamente la función entonces lo que sí voy a tener que escribir es el espacio entonces borrarle un ratito de texto 2 ese T5 y ponerle un espacio sin comillas dobles vamos a probar quiero que ahora te pase a texto 3 que el otro no, no, no borrarle nomás el T5 un ratito quiero que te pase al tercer argumento y quiero que noten algo que lo que se escribió sin comillas dobles en el argumento 2 texto 2 aparece ahora con comillas dobles cuando pasamos al texto 3 si bien texto 3 me habilita el texto 4 ese texto 4 es optativo entonces él va a mostrar esas funciones que tienen la opción de ir generando argumentos como este caso pero son optativos no son obligatorios el uso de esos argumentos bien ahora en texto 3 si quiero que escribas T5 creo que era el lugar donde estaba el apellido y en ese momento va a salir así como quiero ver primero el nombre luego el espacio y luego el apellido vamos a darle a aceptar y en ese momento vamos a ver el resultado en la celda y eso está listo para hacerle doble clic y que se vuelva a copiar en toda la columna y que todos los nombres ahora con la ayuda de la función concatenar estén unidos y en el medio se encuentra el espacio para cada uno de los datos entonces estas serían las dos opciones que tienen de unir datos ojo que mi ejemplo nomás es nombre y apellido pero en realidad ustedes pueden unir datos diferentes no sé nombre con número número con fecha fecha con texto no sé lo que se les ocurra en este caso para que sea práctico nomás les muestro algo de una lista pero pueden unir lo que se les ocurra y poner en el medio lo que se les ocurra también en este caso para mí nomás mis ejemplos fueron coma y espacio y solo espacio pero vamos a suponer que ustedes quieran unir no sé allá por ejemplo hicimos la extracción de la fecha y tenemos el día el mes el año puede que nosotros querramos unir eso con ayuda de de Lampersand o con ayuda de concatenar pero poniéndole una barra en el medio por ejemplo entonces el resultado final va a ser la fecha así como la conocemos como fecha corta por ejemplo podría darse el caso bien pero así como hicimos la unión con estas dos opciones ahora vamos a ver cómo podemos hacer la separación bueno primero que nada para poder separar algo quiero que seleccionemos esa columna U la que dice unir con Ampersand vamos a seleccionar un ratito desde Colombino Juan hasta Bastos Augusto los datos nomás eso hasta ahí vamos a copiar y quiero que esa copia vayamos a pegar en separar columna pero en vez de pegar así con Enter o con Control V quiero que peguemos con como valores entonces esa plancheta que tiene 1, 2, 3 vamos a utilizar ese al pegar con eso entonces vemos que los datos que están cargados ahora en esa columna W son los datos como si fuese que estuvimos cargando manualmente ya no son funciones o ya no son fórmulas y así tiene que estar la información para que yo pueda usar esta herramienta que les voy a mostrar ahora otro cambio que quiero hacer quiero que insertes una columna más ahí en X o sea seleccionar X y darle Control más o insertar igual va a correr todo hacia la derecha y se va a insertar una columna nueva bien excelente ahí a ver cuando después terminemos de separar en la primera columna va a quedar el apellido y en la segunda columna va a quedar el nombre entonces ahí donde ahora está vacío en X4 quiero que escriba en mayúscula nombre nombre eso bien solamente para que después se pueda visualizar y cada uno tenga un encabezado nomás bueno ¿qué necesito hacer ahora? necesito seleccionar los datos de la columna de doble desde Colombino Juan hasta Bastos Augusto y ahora vamos a hacer lo siguiente en datos que es la cinta de opciones si nos vamos un ratito arriba en datos en el medio más a la derecha tenemos un botón llamado texto en columnas ese clic o hacer clic a ese botón me va a dar un asistente que tiene tres pasos para poder hacer separaciones ¿sí? bueno voy a mostrarles algo que sería incorrecto para este caso y después les voy a mostrar lo que sería correcto quiero que noten que el primer paso dice lo siguiente les voy a leer para que se entienda asistente para convertir texto en columnas paso 1 de 3 el asistente estima que sus datos son delimitados si esto es correcto elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describa tipo de los datos originales elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión él asume que son delimitados al lado del delimitado dice caracteres como comas o tabulaciones separan campos y debajo el que no está tildado dice de ancho fijo los campos están alineados en columnas con espacio entre uno y otro bueno vamos a propósito vamos a cambiarlo un poco y de delimitado vamos a pasar a ver de ancho fijo un ratito al cambiar y no va a haber ningún cambio al menos en lo que se ve en la vista previa de abajo si ahí muestra los nombres y los apellidos o los apellidos y los nombres con la coma vamos a darle siguiente vamos a pasar al paso 2 de 3 en el paso 2 de 3 él me dice otra cosa asistente para convertir esa columna paso 2 de 3 esta pantalla le permite establecer el ancho de campos saltos de columna las líneas con flechas indican un salto de columna y te dice para crear un salto de línea haga clic en la ubicación deseada para eliminar un salto de línea haga doble clic en la línea y para mover un salto de línea haga clic y arrastrelo o sea abajo en la vista previa vemos tipo una regla ¿sí? que muestra del 10 20 30 hasta el 70 abajo vemos así tipo en una hoja blanca están los nombres pero ¿cuál es la idea? la idea es que yo pueda mediante un clic en la regla que está arriba de los nombres dibujar una línea y esa línea lo que va a indicar va a ser la separación de las columnas pero ¿cuál es el inconveniente acá? ponete un poco o sea quiero que notes que está primero colombino después hay una coma y después dice Juan en el medio de colombino y Juan quiero que le hagas un clic en la regla ahí ahí por ejemplo en ese momento él muestra en la vista de abajo cómo quedaría la separación entre columnas pero si separo de esta forma van a ver nombres que van a quedar incompleto o incorrecto hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho en realidad y van a estar apellidos que también van a contener datos que no corresponden a la a la separación entonces esta opción de separación es más cuando mis datos son todos la misma cantidad de caracteres y con solo hacer un clic yo voy viendo la separación que se van a ir dando digamos de hecho vamos a terminar esta separación para que me comprendan vamos a darle un poco siguiente si le damos siguiente él me muestra qué quedó en una columna qué quedó en otra columna la idea del paso 3 es darle un formato a cada columna en este caso nomás son todo texto por lo tanto que quede en general no va a pasar nada pero esto es para cuando no sé algún sistema informático o algún archivo de texto que ustedes tengan hay pues algunos formatos que son delimitados por comas por ejemplo ¿verdad? y ese archivo puede dar en cada delimitación tipo de dato diferente uno puede ser fecha otro puede ser número otro puede ser texto entonces dependiendo de cuál de estos sea yo tengo la opción de cambiarle manualmente digamos a cada columna su formato en este caso no aplica por lo tanto vamos a darle finalizar y vamos a mirar ¿qué es lo que vamos a mirar? cómo finalmente se visualizan los datos entonces clic en finalizar por favor y vamos a ver que se produjo una separación pero que evidentemente es incorrecta la separación que podemos notar por lo tanto no es la que me corresponde hacer ahora con esta herramienta ¿qué podemos hacer? ve un poco si te permite deshacer control Z escape nomás para que salga ese ese icono de abajo eso eso ahí volvió otra vez la normalidad pero vamos a tener que volver a entrar en texto en columna que era el botón ahí en datos y vamos a usar ahora el que va a ser el correcto el que va a ser el correcto no va a ser de ancho fijo el que elegimos hace rato fue el de ancho fijo va a ser del delimitado ahora le damos siguiente vamos a pasar al paso 2 y en el paso 2 va a ser diferente ¿por qué? porque acá él me dice de todos los tipos de separadores que yo puedo tener cuál es el que ahora veo el llamar catabulación pero en realidad yo no veo ninguna separación con tabulación entonces quiero que destildes un ratito tabulación ahí arriba en los separadores y que bueno vamos a suponer algo todos los apellidos y nombres tienen como común la coma y el espacio ¿qué pasa si selecciono espacio? seleccionamos un ratito espacio y vamos a mirar quiero que noten que abajo él hizo la separación automática en dos columnas de los apellidos a la izquierda y de los nombres a la derecha pero deja dibujado la coma entonces ¿qué iba a pasar si tildaba solo la coma y no el espacio? vamos a hacer un poco de eso se selecciona la coma y no el espacio entonces ahí veo que desaparecen las comas de los apellidos y ahí sí me gusta un poquitito más de hecho puedo seleccionar los dos coma y espacio vamos a hacer un poco de eso a ver si y me elimina el espacio que está delante de los nombres inclusive entonces con ese me quedo más conforme me voy a siguiente y en siguiente yo puedo ver la opción esta de ponerle un formato a cada parte separada en este caso los dos son texto si quiero puedo ponerla allá arriba donde dice formato de los datos en columna le puedo poner texto más abajo dice destino el destino ya está marcado para W5 que es básicamente la celda que va a estar desde donde se va a ir a pegar si esto quiero hacer en una celda diferente ahí puedo señalarle dónde después a la derecha dice general convierte los valores numéricos en números los valores de fecha en fecha y todos los demás valores en texto no sé si por ahí hay algún formato medio especial que no es ninguno de eso entonces yo puedo entrar en avanzada y puedo darle más datos pero en este caso en particular esto está listo por lo tanto si le doy finalizar ahí voy a ver el resultado de la separación y entonces en separar columna quedaron los apellidos y en nombre quedaron los nombres y ya desaparecieron las comas y los espacios que hace rato veíamos entonces esta es una opción para poder hacer separación de datos pero con la herramienta texto en columna que es una herramienta de importación de datos que normalmente se suele usar cuando no sé algunos archivos de Outlook o o de sistemas informáticos se llevan a TXT y de eso tengo que importar a Excel entonces es una forma de poder usar a través de esas opciones ¿me están siguiendo hasta acá? ¿se están entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, profe ¿los muchachos? ¿Cristian, Enrique? Bueno, bueno sigo entonces Último Forma de hacer separación pero no con esta herramienta sino con ayuda de funciones ¿cómo se hace eso? Bueno a la derecha de nombre el encabezado dice izquierda izquierda es una función que es la que vamos a usar ahora y vamos a escribirlo ¿sí? va a ser más o es igual izquierda va a aparecer ahí la lista seleccionamos de abajo doble clic y vamos a leer los argumentos ahí vemos que tiene dos argumentos el primer argumento es el texto el texto es la celda que contiene el texto que yo quiero extraer en este caso de la celda V5 de corta 5 donde está concatenar esa celda voy a seleccionar vamos a suponer que yo quiero extraer primero el nombre entonces al darle clic en V5 de corta 5 milagros ahí muy bien de esa celda yo quiero extraer el nombre ¿sí? y izquierda lo que hace es extrae contando los caracteres de izquierda a derecha de la celda seleccionada en este caso para pasarme al otro argumento va a ser punto y coma tengo que escribir punto y coma entonces después de V5 punto y coma me muestra abajo el rótulo el otro argumento llamado número de caracteres o número de caracteres y ahí es donde yo tengo que escribir la cantidad de caracteres que tiene Juan por ejemplo porque Juan lo que quiero extraer de izquierda a derecha entonces tengo que contar y son cuatro caracteres si le ponemos el número 4 de hecho ese número hay que escribir ahí cierro el paréntesis y le doy enter voy a ver que el resultado de izquierda es la extracción de los cuatro primeros caracteres de la celda que seleccioné contando de izquierda a derecha y por eso veo extraído los datos de Juan ahora ¿qué pasa si a esa función le hago doble clic para que extraiga también los datos de los nombres de abajo vamos a posicionarnos una consulta ¿cómo no? y por ejemplo si es una celda que tiene números y tiene espacios antes también podemos sacar los espacios de antes se puede se puede te voy a mostrar cómo andate un poco un ratito ¿dónde era? espera que un ratito me voy a acordar concatenar ya era otro que traía el de apellido andate un poco apellido un rato no a nombre sí que quiero que te vaya discúlpame nombre ahí a propósito ponerle un poco tres espacios delante de Juan ahí tres espacios pueden darse más espacio o menos espacio pero la pregunta es justamente esa ¿cómo podemos solucionar ese tema en los espacios? enter ahora concatenar tiene que mostrar más espacios delante de hecho que le afectó al resultado de izquierda se muestra la j nomás ya porque delante hay espacio bueno hace un poco algo vamos a usar dos funciones dentro de una es decir izquierda ya tenemos pero está incorrecto por los espacios que le pusimos entonces ¿cuál es la función que va a sacarme en los espacios? eso es lo que vamos a hacer ahora quiero que entres otra vez en esa fórmula de izquierda pero quiero que te pongas entre el es igual y el más y ahí vas a escribir otra función esta función se llama espacio así lo sé espera que uno más a la izquierda entre el es igual y el más ponete ahí espacio o espacios creo que se llaman escribe un poco ese nombre es pa poné y ya te va a salir ahí está espacios dale doble clic a la de abajo a la lista de abajo bueno y este te va a pedir los argumentos espera que ¿qué pasó? dale un clic ahora ahí parece que hay que cerrar otra vez pero fue paréntesis ¿verdad? no ponéle el amor un ratito ahí ahí dice texto bueno ¿qué es lo que hace espacios? lo único que quiere saber es cuál es la celda que contiene espacios que vos querés eliminar por lo tanto sí cierto es lo que dijiste tenés que ir a cerrar el paréntesis a la derecha yo quería nomás que se vea la lista de abajo para ver qué cantidad de argumentos tenía entonces cerrar nomás paréntesis y darle enter en ese momento en ese momento que hace te saca los espacios del resultado de izquierda pero en realidad vos querías claro vos querías que te saque primero el espacio y después recién que haga la izquierda entonces probablemente vas a tener que hacer al revés es decir izquierda le tiene que contener a espacios no sé si me explico vamos a ver cómo se hace eso entra otra vez en la función bueno pero ahora le vas a borrar al paréntesis ese último que queriste borrarle andate a borrarle espacios y el paréntesis de apertura de espacios eso y ahora entra viste B5 B5 está dentro de tu paréntesis de izquierda andate entre el paréntesis y B5 después de izquierda hasta paréntesis y apertura ahí quédate antes de B5 entre el paréntesis y la B ahí ahí escribí ahora espacios espacios eso paréntesis y apertura vas a escribir o doble clic ahí igual eso pero ponerle ahora un paréntesis de cierre a B5 después de B5 cerrarle paréntesis ahí acá profe ahí cerrarle paréntesis ahora dale enter ahora está listo entonces espacios ¿qué es lo que hizo? es una función que desaparece los espacios entonces cuando hiciste adentro de izquierda entonces ahí sí fue lo correcto porque si hacías por fuera de izquierda al resultado él le saca los espacios y te muestras la J nomás y eso no era lo que nosotros queríamos ver ¿se entendió eso? sí profesor es lo que me pasó una vez me pasó un proveedor una planilla ¿verdad? y su planilla tenía así 1, 2, 3, 4 y ponele que era 50.000 sí y después tenía 1, 2, 3 y todos los datos eran así y vos sabés que yo quería corroborar los montos y no sabía cómo hacer ¿en serio? otra forma me tomó tuve que sumar manual otra forma de hacer eso es por ejemplo a ver escribí un poco así como escribiste pero imagínate todo así eso es lo que te voy a mostrar escribí pero puedes escribirle todito con espacio así espacio adelante y espacio atrás el 50.000 y después copiar te voy a mostrar cómo también se puede hacer que no sea con esta función porque no sé por qué va a haber veces que espacios no te va a sacar todos los espacios que vos querés eso tengo que pillar digamos en qué momento puede ocurrir pero lo normal sería que te saque pero si no te saca ¿cuál sería otra alternativa? eso es lo que te quiero mostrar bueno en este caso él te dejó pero no reconoce parece porque ya porque ya se escribió en formato de número ¿qué tenés que hacer? tenés que ir a cambiarle el formato seleccionamos todos esos 50.000 que tenés ahí en esa columna un ratito te voy a mostrar andate a inicio y en inicio entra y ponele el formato de texto ponele entra ahí y texto está al último luego llévalo más abajo a tu barra de desplazamiento ahí ese seleccioná eso ahora entra y ponele los espacios un ratito ok adelante y atrás ponele así y atrás también dale enter a ese bueno a ese copiarle ahora así mismo copiarle doble clic y que se vaya hacia abajo ahí eso bueno no importa que se quede así bueno ¿cuál es el problema? tratamos de hacer ahí al lado hacerle un poco aplicarle un poco espacios vamos a decir te soluciona espacios dale más o es igual espacio y seleccionar más o es igual espacio más o es igual no eso de más o es igual es para como quiera iniciar tu fórmula nomás siempre yo digo más o es igual seleccionarla tus 50.000 y dale enter y vamos a ver si te saca ahí te sacó dale doble clic a ese para que copia a la derecha sacaba pero no hace la autosuma y eso es lo que te quiero mostrar quiero que mire ahí abajo dice recuento no dice suma bueno la pregunta es ¿por qué? quiero que a ver un poco sí quiero que mire que tu formato es general de esa columna ¿qué pasa si le pones formato numérico? seleccionarle un poco esa segunda columna no la primera ponerle formato numérico numeradora no te suma todavía entonces le falta hacer algo ¿qué le falta? primero dale un poco copiar como como valores copia eso y pega al lado pero pega como valores atendé que bien vos ya pegaste como valores pero todavía no tienes formato de número porque el formato de número se alinea a la derecha entonces ¿qué se puede hacer? bueno atendé que es lo que te voy a decir dale control L ¿qué es lo que es control L? es buscar y reemplazar ¿qué tiene en común? ahí mismo ¿dónde estoy ahora? ahí mismo ahí mismo dale control L ¿qué hace buscar y reemplazar? él tiene que buscar un número que sea común en toda la selección pues el 0 pues el 5 ahí donde dice buscar y hay un número borrarle ese y ponerle 5 o ponerle 0 como quiera un número común entre todos los datos nomás tiene que tener y en reemplazar ¿cómo ponele? el mismo número el número que busca el número que le vas a reemplazar ¿y qué es lo que hace esto? hace el efecto este de entrar con enter y salir es decir entrar con F2 y salir con enter pero cuando son muchas celdas para no tener que hacer eso en celda por celda esto hace su hace ese procedimiento dale ¿puedo reemplazar todos ahora? reemplazar todos al darles aceptar dale cerrar y ahora ya te suma ¿viste? allá abajo ah mira profe qué bueno pero no entendí la función ¿qué es lo que hace? espera que cuando me dijiste la función ¿me está hablando de espacio o me está hablando de este buscar y reemplazar? no, no, no de esto que hicimos profe dale un poco cerrar que voy a explicar de otra forma cerra un poco este dale un poco control Z un ratito ahí igual nomás control Z bueno ahí atendí algo fuera de entrar hacer control L ahora entra en esa celda con F2 o con doble clic y dale Enter Enter ¿qué pasó ahí? vos no necesitaste cambiar nada vos necesitaste entrar a la celda y salir para que él cambie el formato de la celda el anterior es igualito a lo que están debajo formato de texto están alineados a la izquierda pero Enter F2 o F2 Enter o doble clic Enter hace la de entrar y salir de la celda por lo tanto hace que automáticamente en ese momento él convierta ¿por qué? porque reconoce como número pues no como texto y por eso ya te alinea a la derecha y ya te reconoce desde ese momento como número entonces imagínate imagínate que tenga un millón de celda con esa misma característica como te pasó el proveedor te vas a volver loca haciendo uno a uno entonces el efecto diferente lo hace Control L ahora quiero que vuelva a seleccionar de este 500002 hasta 5000015 Control Shift flechita abajo y haga otra vez Control L repito vos sí o sí tenés que tener un número que sea común o un dato que sea común entre todos los que querés cambiar de formato por eso nomás yo te dije el 5 pero ponele un poco el 0 el 0 también es común entre todos los datos ponele arriba 0 y abajo 0 ¿qué es lo que hace eso de buscar 0 y reemplazar con 0? que él entre celda por celda a hacer un cambio y cuando hizo el cambio automático y rápido en toda la celda vos en ese momento ves que toditos tienen el formato de números y ya te suma cuando querés sumar entonces eso suele ocurrir cuando la gente importa datos de algún lugar a Excel y suele ser sistema y tu sistema no está configurado para que te arroje en formato de números sino en formato de texto y tener los espacios y ya le sacaste todos los espacios igual nomás no te suma entonces tenés que hacer con calculadora ahora tenés que hacer a mano perder más tiempo siendo que si conoces estas opciones vas a poder hacerlo en tu planilla y rápido vas a poder limpiar por llamarle de alguna forma o modificar el formato para que puedas usar y hacer tu suma o lo que fuese que necesites hacer ¿verdad? sí sí perfecto profe ¿entendió? buenísimo bueno vamos a dejar hasta acá nos vemos nosotros el lunes si es que no hay nada por el camino seguimos en contacto yo siempre voy a tratar de avisarles antes cualquier cosita dale profe estamos lunes gracias chau chau chau